¡Suscríbete al canal! 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 Te recordamos que este juego se espera para el 15 de febrero del año entrante, y a este ritmo estamos seguros de que aún faltan muchas sorpresas que revelar antes del estreno. ¡Suscríbete al canal! Si ya jugaste el primer episodio, salido en septiembre, y estás ansioso por el segundo, estarás muy feliz de saber que en enero de 2019 será lanzado el público. De igual forma, te recordamos que puedes jugar ya el primer episodio de Life's Strange 2 en tu computador, PlayStation 4 y Xbox One. Battlefleet Gothic Armada 2 es un videojuego de estrategia que está ambientado en el universo espacial de un futuro distópico, donde se mezclan elementos de ciencia ficción con elementos de fantasía heroica. Focus Home nos ha presentado ahora un nuevo tráiler de esos tan esperados juegos que se pondrá a la venta el 24 de enero del año que viene. Focus Home ha presentado un nuevo tráiler de esos tan esperados juegos que se pondrá a la venta el 24 de enero del año entrante. También te gustará saber que el título tendrá dos periodos de beta en los cuales podrás participar en batallas personalizadas. La primera beta se realizará en diciembre y durará tan solo una semana, pero la segunda beta se realizará en enero y durará hasta la fecha de lanzamiento e incluirá todos los parches y mejoras de la beta anterior. Siguiendo los datos facilitados en un informe elaborado por Strayenia Analytics, la Nintendo Switch dominará el negocio de consolas en el año 2019, algo que no ocurría desde el año 2009 con el éxito de la Nintendo Wii. En total, la Nintendo Switch podría llegar a vender hasta 17.3 millones de unidades, superando con este número a la PlayStation 4 y a la Xbox One. No es de extrañarse, ya que este mismo sistema también destaca el excelente desempeño en el mercado en el año 2018, ya que alcanzó un aproximado de 46.1 millones de dispositivos adquiridos este año por sus usuarios. Fortnite es un fenómeno que ha trascendido sus propias barreras como videojuego. Recordemos que este fue estrenado en julio del año pasado y originalmente no tenía modo Battle Royale, sino hasta unos pocos meses después, dando así el acceso gratuito al juego y convirtiéndolo en el éxito que es hoy en día. Si acaso te preguntas de cuánto éxito estamos hablando, pues te comentamos que el videojuego de Epic Games ha confirmado que ya tiene más de 200 millones de usuarios registrados, lo que significa que tiene un ritmo de crecimiento bastante alto con respecto al último censo que representaba un 60% menos que el actual. De igual forma, queremos recordarte que la temporada 7 comenzará el 4 de diciembre, es decir, la semana que viene. En nuestra tienda web podrás conseguir el pack de Freeze Bundle a tan solo $24.990 pesos. Hablando un poco de lo que sucederá en diciembre, les comentamos que los creadores de Galaxy On Fire ya anunciaron la fecha de lanzamiento de su nuevo videojuego Everspace. Será el 11 de diciembre del presente año. Tan solo faltan dos semanas para poder disfrutar de este espectacular juego de combates espaciales que nos desafía a sobrevivir el tiempo máximo posible en un universo de ciencia ficción que cambia con cada nueva partida. Y eso fue todo por el día de hoy. Espero que el video haya sido de tu agrado y lo compartas con todos tus amigos. De igual forma, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte para más videos como este. ¡Gracias!